Estamos en la campaña para la donación del riñón. Y bueno, se le toma la presión a la gente, que es un factor de riesgo para el riñón, y diabetes, que es la glucosa en sangre. A todas las personas que pasan por aquí por la plaza. Es un servicio a la comunidad especialmente. La gente obviamente se presta, se apoya a este tipo de actividad. Cualquier cantidad. Persona que pasa, persona que para, mira, pregunta y se van recontentos porque dice, ahí se han descubierto personas con diabetes que no sabían que eran diabéticos. Por eso te digo que este control es súper importante. Cuenta a ustedes justamente ese desconocimiento que hay en la gente, ¿no? Sí, porque son enfermedades silenciosas. La glucosa es silenciosa, a veces te duele la cabeza, pensás que tenés presión alta, presión baja, no sabés por qué. Y bueno, son factores de riesgo muy importantes que hay que tenerlos en cuenta para evitar cuestiones mayores, ¿no? Como decías, esta idea es seguir con otro tipo de actividades similares. Exactamente, lo vamos a seguir haciendo. Volvemos después de la pandemia, empezamos a hacer la carpa de la salud que la habíamos tenido cortada durante dos años y medio. ¡Gracias!